¡Mierda! ¿Y este qué hace? ¡Estoy cagando plomo! ¡Si me miráis todos, no puedo! ¡No he dicho nada! ¡Sale a chorro! ¡Qué alivio! Vamos a esperar a que acabe. A ver, hostia, a ver, muy guapo. Me da un poco rabia los trailers de hoy en día. No sé si tú, como trabajador del gremio, te pasa lo mismo. Pero es que te cuentan demasiada película. Y eso no me gusta. A ver, así prefiero que sea un minutito y ya está. Si es que con un minutito de esto ya tuvieran... Con un minutito te enseñan un poco la ambientación, los actores y cualquier gag gracioso. Y dices, ya está, es que no hace falta más. Hay veces que incluso películas... Yo me he llevado hostias viendo películas que básicamente lo más gracioso era simplemente las dos tonterías que salían en el tráiler. Supuestamente películas de comedia, ¿sabes? O cosas así. Luego el resto de película es meh. O sea, básicamente con tres minutos ya has visto la película. Es que son tres minutos casi de tráiler, tío. Debería durar uno como mucho. Claro, es que yo pienso así. A ver, esto ya es la cosa personal. A mí me gustaría más... Me gustan más. Así más... Yo qué sé. Pues eso, un minutito. Un minutito es suficiente, ¿no? Ahora hemos visto los personajes. Hemos visto... Claro, es que Borderlands es un juegazo. O sea, la saga Borderlands son juegazos. Se pueden hacer largos, pero son muy divertidos. Son muy desenfadados. Entonces una película tiene que ser una puta locura. Aún así... Eh... Los protagonistas muy guays. Y encima la... La ambientación muy, muy, muy clavada, ¿eh? Muy clavada. Los enemigos, los locos estos. Que no recuerdo ni... Los cabronazos, ¿no? Bueno, los cabronazos eran los que tenían más nivel. Pero la ambientación muy guapa. Muy rollo Mad Max. Que es un poco... Es un poco de lo que ve de Borderlands. Toda la fantasía de ese planeta está dentro de una cámara. Que todos buscan, ¿no? Como si fuera el One Piece. Y está muy guay. Lo que pasa es que hay personajes que... La niña sí que sé cuál es. Que es la... Mecanomante del 2. Esta es la Lilith o Sirena. Eh... Esta no sé cuál es. ¿Puede ser algún personaje del 3? Es que, claro. Yo he jugado solo el 1 y el 2. Entonces habrá algún personaje que no... Que se me vaya un poco la... Pero están súper guay caracterizados, ¿eh? Están súper guays. Y, bueno. El... El Claptrap. Obviamente va a ser... Los gags de humor. Cada vez que salga este en pantalla va a ser un... Vamos. Va a ser un alivio cómico. Que yo creo que toda la película será bastante graciosa. Porque, claro. Es que ha ambientado en esta... En esta... En esta película, tío. O sea, en estos juegos. Creo que es del Borderlands 2 la tía esa. Mmm... Claro. Es lo que yo pienso. O sea, esta niña yo creo que es la mecanomante. Porque creo que... Creo que... Creo que en el 2 había una que era mecanomante. Que era una niña. Que podía invocar un robot o alguna mierda. Sí. Ahora lo buscaremos y eso. ¿No? Patricia Tannis. ¡Ah! ¡Hostia! Vale, vale, vale. Es que ya no me acuerdo de los personajes, tío. Vale, vale, vale. Pero bueno, muy buena pinta, eh. La verdad. Tiene una pintaza. Ojo, que sale también mal Moxie. Yo he tenido fantasías húmedas con esta mujer. ¿Dónde está? ¿Dónde está el frame? Joder, tío. Es que madre mía. Es que madre mía. Acierta tú el frame, ¿sabes? Acierta el frame. Es que no existe el frame. No existe el frame, eh. Lo hacen para que no puedas pausarlo. Ah, mira, ahí está. Está muy guay. Este personaje me encanta, eh. Este personaje me encanta. No sé quién lo hará aquí, pero vaya, que... Que está muy guay en los videojuegos cuando sale Mad Moxie. Pues nada, muy guapo. Muchas gracias. Digo... Habrá que ir a verla, ¿no? Vale, la que hemos visto puede que sea Moze, que es el artillero. Y estaba tirando... Estaba explotando dinamitas. Entonces, es bastante probable que la que hemos visto en el trailer de la película sea esta. Yo es que, claro, el 3 no lo he jugado. Pero será esta y no la mecanomante. ¿Sabes qué cosas sí que he echado de menos en el trailer? ¿Trader? ¿Trader? Que no digan... O sea, que no presentan a los personajes igual que en los videojuegos. Que es una cosa que me gustaba mucho. Como los presentaban. Eso hubiera estado súper guapo. Igual en la película, a lo mejor sí que te los presentan así. Pero, no sé, en el trailer yo creo que hubiera estado guay, ¿no? Que no se me rodean el analizando. ¡Gracias!